¿Estás pensando en dar el salto al coche eléctrico pero todavía no lo ves claro? Sí, aún falta para ver infinidad de puntos de carga rápida y que la industria automovilística un poco reacia al tema desarrolle unas baterías económicas y duraderas. Mientras no llega el momento, si quieres una entrada progresiva al mundo de los coches eléctricos o simplemente todavía te sigue gustando el ruido del motor de gasolina, hay un segmento de vehículos que podrían encajarte muy bien. Estamos hablando de los híbridos. En un pasado vídeo repasamos qué novedades en el mercado de los coches eléctricos nos esperaban para este 2018. Hoy te vamos a presentar 5 novedades que llegarán en el segmento de los híbridos, concretamente modelos SUV. La marca coreana amplía su abanico con el SUV híbrido llamado Kia Niro PHEV, mejorando sus prestaciones y autonomía. Montará una batería de litio de 8,9 kW con una autonomía de 58 km NEDC y a su vez dispondrá de un motor de gasolina GDI de 1,6 litros y una transmisión de doble embrague con 6 velocidades. Según dice la marca, tendrá un consumo combinado de 1,3 litros cada 100 km y su precio rondará los 35.000 euros. La marca nipona renueva este modelo del que todavía sabemos poco y tendremos que esperar hasta principios de 2018 para obtener más datos. Lo que se ha comunicado a la marca es que este modelo, aparte de cambios en un diseño más transgresivo, es que tendrá una potencia superior a los 122 CV del modelo anterior. Toyota es el claro dominador en el sector de los híbridos y su apuesta por el competido sector de los SUV seguro que no defraudará. Parece que finalmente los alemanes están decididos a entrar en el sector de los híbridos y los eléctricos. Aunque tratándose de Volkswagen y sus conocidos retrasos en la información y presentación de sus nuevos motores, tendremos que esperar a ver para creer. El que sí parece que está cerca es la tercera generación del crossover Touareg, que según nos cuenta la marca, su versión híbrida enchufable dispondrá de un motor 2.0 TSI de 252 CV, combinado con un motor eléctrico de 100 kW, unos 134 CV aproximadamente, y un cambio de 8 velocidades. En cuestión de diseño, pocas novedades, pero habrá mejoras en la aerodinámica y reducción de peso para optimizar el consumo. Por primera vez los nimpones van a implementar un subhíbrido entre su gama de vehículos, el CR-V Hybrid. Montará un motor de gasolina Atkinson IV-Tec de 4 cilindros y 2.0 litros, trabajando codo con codo con otro motor eléctrico a través del sistema IMMD, del cual todavía no conocemos detalles. Entre las características destacadas por la marca encontramos sus tres modos de conducción, solo eléctrico, EV-Drive, solo combustión, engine drive y combinado, hibrid drive. El P400E, un híbrido enchufable de 404 CV. Este Range Rover combina un motor de gasolina de 300 CV con un propulsor eléctrico de 116 CV integrado en la transmisión, para una potencia total combinada de 404 CV. Montará una batería de iones de litio de 13,1 kW con la que consigue una autonomía de 51 km NEDC. El cambio es la conocida caja automática ZF de 8 velocidades y alcanzará una velocidad máxima de 220 km con el motor de gasolina y 137 km por hora con el motor eléctrico, obteniendo un consumo medio de 2,8 litros a los 100 km. Fuerte entrada de Range Rover en el segmento de los SUVs híbridos. Eso sí, desde unos 70.000 euros el modelo base. Una vez entrados en 2018, los fabricantes nos desvelarán más detalles de estos modelos y veremos otros modelos nuevos. Estad atentos a las próximas novedades. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Dale al like si te ha gustado y no olvides darle a la campanilla para suscribirte a este canal y ver más vídeos como este. Gracias. Gracias. Gracias.